Hola chicos, física 21, calor, nuestro calor, pobre frío, nunca hablamos de él, claro, en física, los físicos se le han jurado al frío y le han dicho tú no existes, claro, solo podemos hablar de ceder calor, ganar calor, temperaturas positivas, negativas, pero siempre hablando de calor, nunca de frío, calor es igual a energía. Dice, ¿cuántas calorías son necesarias para convertir 250 gramos de hielo, 250, perdón, gramos, no grados, 250 gramos de hielo a 0 grados, convertirlos en agua a 0 grados, o sea, esto es hielo, bueno, vamos a poner sólido, que está a 0 grados centígrados, y dice que lo tenemos que pasar a 250 gramos, claro, en la materia ni aumenta ni disminuye, el volumen es otra cosa, el volumen, ya te digo que aquí hay más volumen que aquí, entonces quiere que lo derritamos, que lo licuemos, que lo fundamos, que lo fundamos, que fundir, esas tres palabras aquí son sinónimas, licuar, fundir, derritir, a líquido, pero también a 0 grados, es decir, mientras hagamos esto, vamos a ver cómo lo hacemos, el termómetro puesto va a estar estable, no va a subir ni a bajar, cojamos, por ejemplo, un recipiente, echemos aquí el cubito de hielo, imaginando que del calor que nosotros demos, nada de calor se va a escapar por aquí, lo cual es imposible, sino que teóricamente todo el calor que demos, lo va a coger el cubito, y aquí habríamos metido en el interior del cubito, un termómetro que nos marcaría 0 grados centígrados, empezamos a aplicar calor, el hielito empieza a derritirse, empieza a derritirse, empieza a derritirse, cada vez hay más agua, cada vez menos hielo, pero el termómetro ni se mueve, y uno llega a pensar, ¿verdad? ¿Y dónde va todo el calor que estamos metiendo? Ese es el calor que no se ve, calor latente, que te expliqué, se llama calor latente de fusión, de fusión, porque estamos fundiendo, y ese calor latente es nada más ni nada menos para el agua que de 80 calorías por cada gramo, 80 calorías por cada gramo, esas 80 calorías por cada gramo, 80 para otro gramo, 80 para otro gramo, 80 para otro gramo, etc., van fundiendo el hielo, es decir, van, si los ázomos de, perdón, las moléculas de agua, estaban formando un edificio consistente, duro, con unos enlaces entre ellos, unas fuerzas entre ellas, las que le dan fuerza, coge tú un hielo y trata de comprimirlo, aguanta muchísimo, trata de partirlo, tiene mucha consistencia, bueno, pues ese calor es el que se emplea en que estos, estas moléculas de agua, se pongan a, cada vez, un poquito, más calientes, pero sin elevar el nivel, vibren, y al vibrar, causan, vamos a poner una alegría, como un pequeño terremoto, de forma que todas caen unas sobre otras, es decir, que caerían, pues unas sobre otras, las moléculas de agua, y ya podrían moverse unas sobre otras, cosa que aquí no, aquí estaban, bien fijas, bien atadas, unas con otras, en el estado sólido, en el estado líquido, para pasar de sólido a líquido, lo que es la fundición, la fusión, empleamos 80 calorías por caloramos, bueno, pues si son 250 gramos, solo hay que multiplicar los 250, o sea, el calor necesario para fundir esos 250 gramos, gramos, solo hay que multiplicar por el calor latente de fusión, que es de 80 calorías por cada gramo, con gramos se va, hay que quedar calorías, 8, o sea, sería, 8 por 25, y más dos ceros, 8 por 5, 40, 80, 8 por 2, 16 y 4, 20, y ahora los dos ceros, 1 y 2, el cero del 25 y el cero del 2, señores, 20.000, 20.000 calorías, hemos metido ahí, para no subir nada el termómetro, para dejarlo de 0 a 0, lo único que hemos conseguido ha sido pasar ese cuarto de kilo, que son 250 gramos, de sólido a líquido, oiga, y a partir de ahí, a partir de ahí, por cada caloría que des aquí, un gramo de aquí elevaría un grado, como son 250, tú, las 250 calorías siguientes, lograrían poner el termómetro de 0 a 1, y las 250 siguientes, de 1 a 2, y así sucesivamente hasta llegar al 100, al llegar al 100, ya pasa otra cosa, bueno, otra cuestión, dice, la combustión, combustión, el arder, de un gramo de carbón, de un gramo solo, eh, acidecita, chiquita de carbón, dice que desprende 8.000 calorías, la caloría es muy grande, eh, o sea que un gramito de carbón, una piedrecita chiquita de carbón, un gramo de carbón, de carbón, carbón poco, el símbolo del carbono, porque el carbón, el carbón, prácticamente es el elemento carbono, el elemento químico carbono, pero con muchas impurezas, si no tuviera impurezas, si no tuviera impurezas, si no tuviera impurezas, el carbono, que fuera carbono puro, ¿sabes qué sería? Diamante. Pues anda, que no hay diferencia, del diamante al carbón, pues prácticamente es lo mismo, solo que uno tiene solo átomos de carbono puro, no hay más átomos de otra cosa, y sin embargo en el carbón, además de un noventa y tantos por ciento de átomos de carbono, hay otros átomos y otras moléculas de otros cuerpos, de otros cuerpos, que serán muy interesantes saber qué cuerpos son, porque de ellos se pueden sacar gran cantidad de productos, existe toda una industria en que consiste en coger el carbón, sobre todo el carbón más viejo, la antracita y la huya, y meterlo en unos hornos, destilarlo, hacer que sude, hacer que salgan esas sustancias que están entre el carbón, y se recogen ahí luego, por destilación fraccionada, poquito a poco, se recogen cientos de sustancias interesantísimas y variosísimas todas para la industria, para hacer medicinas, algunos hasta para hacer alimentos, increíble, todo del carbón, para hacer plásticos, la física es maravillosa, y la química también, pero claro, no podemos hacerlo todo en un solo día, sigo, dice, si suponemos que este calor se invierte enteramente en aumentar la temperatura de M gramos de agua, en 10 grados, es decir, que le eleva a 10 grados, tiene que calcular esa masa de agua, es decir, que este calor, el que proporciona un grano de carbón al quemarse, que son 8000 calorías, pues estas 8000 calorías, es decir, el Q, sería igual, o lo habríamos invertido en una masa de agua, por el coeficiente, y darle con el coeficiente calor específico del agua, que es 1, para elevarlo 10 grados, no sabemos cuál es la temperatura final ni la inicial, pero sabemos que es, en total, 10 grados, de más 10 grados, bueno, pues, hijo, facilísimo, mira, la masa, si despejamos, calor específico es 1, es decir, que se nos va, y este 10 que está multiplicando pasaría dividiendo aquí, que tendríamos 8000 entre 10, 800, 800 de masa son 800 gramos, o sea, que sólo con un gramo de carbón, coges 800 gramos de agua, que es una botella de litro a la que falta sólo un poquito por llenar, ¿eh?, y sólo con ese gramo de carbón, utilizando todas sus calorías sin que se escapase ninguna, lo cual es difícil conseguir, ¿eh?, pero, teóricamente, habríamos elevado el agua, esos 800 gramos, a 10 grados su temperatura, ¿qué estaban a 20? habrían acabado a 30, ¿eh?, el carbón, la cantidad de calorías que puede tener, y, por último, un calorímetro de cobre, de un kilo, calorímetro es un aparato de esos que utilizan los físicos para hacer sus experimentos y que tienen, o por lo menos pretenden, que sean esos aparatos que no despidan calor, ni acepten calor del entorno, para que todo el experimento que se ejecuta dentro de ellos, sea limpio, sin mediaciones externas, ni de pérdidas de calor, ni de admisiones de calor, esos serían los calorímetros, por supuesto, ahí, además del cobre, intervienen otros materiales aislantes, etcétera, etcétera, no es fácil hacer un calorímetro, mira, un calorímetro lo más práctico, digo, lo más cerca que tienes tú de un calorímetro, y lo más parecido es un termo, el termo donde echas el café caliente para que se te conserve caliente, o al revés, que echas un líquido frío para que se te conserve frío, eso es lo más parecido a un calorímetro, bien, dice, pues un calorímetro de cobre de un kilo, o sea, mil gramos de cobre, de C1, mil gramos de C1, aunque la U en química se suele poner minúscula, contiene ese, ese cobre, ese kilo de cobre del calorímetro, tiene dentro, tiene dentro, ¿eh?, 100 gramos de agua a temperatura, o sea, tiene 100 gramos de agua a temperatura de 10 grados centígrados, y entonces añadimos, es decir, por una parte tenemos, el calorímetro, el calorímetro con agua, que por supuesto, si está el agua en contacto con el calorímetro, estará también a la misma temperatura, es decir, si este agua que está en el calorímetro está a 10 grados, es que el calorímetro también está a 10 grados centígrados, y ahora, una vez que está ese agua, echamos otro agua, echamos 100 gramos de agua, 100 gramos de agua, a la temperatura de 39,3, 39,3 grados centígrados, y entonces, la temperatura, una vez que se mezcle la temperatura, es decir, de lo caliente que es este agua, a lo frío que es, cobre del calorímetro y agua que había, es decir, pasa calor de aquí a aquí, este es el que gana calor, calor ganado, y este agua es el que cede el calor, menos calor cedido, y sería igual, calor ganado igual a menos calor cedido, dice calcular el calor específico del cobre, calcular el calor específico del cobre, pues vamos a ver, vamos a plantearlo, calor ganado, son dos cuerpos contra uno, cobre más agua fría, contra agua caliente, entonces, el calor de todos estos dos cuerpos, será la suma de los dos, los dos ganan, el cobre, los mil gramos de cobre, multiplicado por su calor específico, del cobre, que es lo que quiero saber, lo llamaremos calor del cu, calor del cobre, multiplicado por su variación de temperatura final menos inicial, que será, la final va a ser una T, una T, la temperatura final va a ser T, y la temperatura inicial suya era 10, menos de los grados, esto es todo lo relativo al cobre, lo que va a ganar el cobre, lo que ha ganado el cobre, más, lo que ha ganado el agua fría, que son, 100 gramos de agua fría, por calor específico del agua, que es uno, vamos a poner ya uno, no vamos a meter más Cs, para no liar al C sub Cu, que es el que necesitamos, como incógnita, y por su diferencia de temperatura, que va a ser exactamente lo mismo que él, porque los dos estaban a 10 grados, y van a estar ahora al final, a otra temperatura, temperatura, menos final, menos la temperatura inicial, 10, todo esto tiene que ser igual, a menos, el calor cedido por el agua caliente, que son, y el gramos, por el calor específico del agua, que es uno, y por la diferencia de temperaturas, que para ella es la inicial, 39,3, y la final, la T, acabo el problema, dice, y entonces la temperatura, una vez alcanzado el equilibrio térmico, es de 20 grados centígrados, es decir, la temperatura final, una vez hecho la transferencia, el calor del caliente al frío, es de 20 grados, pues entonces ya sabemos cuánto vale T, 20 grados, 20 grados, y 20 grados, y que se nos queda, solamente una incógnita, que es la que queremos, calor específico del cobre, bueno, vamos a ver, que aunque parece complicado, no es nada complicado, mira, aquí tienes un producto, más otro producto, primero habrá que ejecutar esto, luego ejecutar esto, y luego sumar términos semejantes, entonces tendremos, 20 menos 10 son 10, 20 menos 10 son 10, 10 por 1000 son 10.000, ya vamos a poner solo calor específico, vamos a quitar el CU, 10.000 veces, el calor específico del cobre, más 100, esto también es 10, 20 menos 10 es 10, 10 por 1 es 10, 10 por 100, 1000, más 1000, ojo, es 1000, no es 1000 C, 1000 solo, igual, a menos, menos, 20 menos 39,3 es, menos 19,3, que al multiplicar por 100, se nos quedaría en menos, 19,3 por 100, correríamos dos lugares la coma, y quedaría menos 1930, como tiene este otro menos, menos por menos, más, es decir, que todo esto sería igual a más, 19,3, sin Cs, bueno, entonces tenemos aquí que, 1000, por C, es igual a 1930, menos 1000 que lleva, ¿qué se queda? 930, y la C, será igual a 930, partido por, 1000, con lo cual, ¿eh? No, hemos cometido un error, porque 930 entre 1000, va a dar, 0,9, y el calor específico del cobre, que lo tengo, por aquí, en algunas tablas, no es nueve décimas, sino nueve centésimas, aquí, hemos fallado, en algo, hemos fallado, en algo, una coma, se nos ha ido por algún sitio, o hemos multiplicado por 10 mal, o por 100, me sabe mal entreteneros ahora, a ver, serían, los 1000 gramos de cobre, multiplicado por su calor específico, y por la diferencia de temperatura, que son 10, 10, por 1000, 10.000 C, más, 100 gramos de agua, fría, 20 menos 10, 10, 100, por 10, 1000, por lo tanto, más 1000, es igual a, 100 gramos de agua, temperaturas de 20, menos 39, menos 19,3, al multiplicar por 100, corremos dos lugares, y sale 1930, 930, pasamos aquí, el 1930, que ya ha quedado como positivo, se restan, y quedan 930, 930, ah, perdonad chicos, perdonad, son 10.000, joder, lo siento por vosotros, seguramente que tú ya te habías dado cuenta, y te has estado tronchando de risa, bueno, un profesor sirve para eso también, para reírse de él, ¿qué vamos a hacer? Así que tenemos, entre 10.000, y entonces sí que salen, las 9 centésimas, o 93, milésimas, Dios mío, qué manera, más cómica, de alargar, un vídeo, en fin, lo siento, venga, hasta luego, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer?